Perdóname, mi nombre es Woody Boyd. Su carrera en el cine, pero cuyos éxitos ascendieron en la escala durante o después de su participación. ¿Qué otra estrella crees que su popularidad trascendió su aparición en TV? Cuéntalo acá en los comentarios. Número 20. Bruce Willis, Luz de Luna. Cuando alguien del común piensa en Bruce Willis, es usual que piense en su papel en Die Hard. Willis es reconocido entre los íconos de acción de Hollywood, pero el actor comenzó junto a Cybill Shepard en Moonlight o Luz de Luna. La serie de comedia de misterio muestra a la pareja como detectives que utilizan métodos fuera de lo común para resolver crímenes. La química entre Willis y Shepard sirvió como gancho principal de la serie, pero Bruce encontró su camino al estrellato en Die Hard, cuando se transmitía la cuarta temporada de Luz de Luna. La película implicó un trampolín para una gran carrera, lo que también significó que los días de la serie de TV estaban contados. Después de la culminación del programa, Willis continúa participando en éxitos memorables como El Sexto Sentido, Pulp Fiction, Doce Monos y más, para consolidarse como protagonista. Número 19. Ashton Kutcher, That Seventy's Show. Si bien su paso por That Seventy's Show sigue vigente, Ashton Kutcher se mantuvo a la vista con películas como Dude, Where's My Car?, El Efecto Mariposa y como presentador en Punk'd. Dado que That Seventy's Show fue un esfuerzo conjunto, Kutcher pudo concentrarse en otros proyectos antes de terminar en las grandes ligas. Debido a esto, Kelso se despidió a principios de la última temporada. El actor tuvo más papeles en películas como The Guardian y What Happens in Vegas, antes de reemplazar a Charlie Sheen en Two and a Half Men. Hay que reconocer que regresó para el final de That Seventy's Show y también hizo un cameo en That Ninety's Show. Número 18. Michelle Williams, Dawson's Creek. Después de múltiples nominaciones al Oscar, así como un Emmy y dos globos de oro, es difícil pensar en un momento en que Michelle Williams fuera parte de un elenco de una serie dramática adolescente. La actriz tuvo su oportunidad como Jan Lindy en Dawson's Creek y permaneció en el programa durante toda su emisión. Sin embargo, desde entonces su trabajo ha estado definido por dramas como Brackback Mountain, Manchester by the Sea y el papel principal en Mi Semana con Marilyn. Su paso por Dawson's Creek ahora se considera el punto de partida de lo que es una carrera aclamada por la crítica en la pantalla grande. Número 17. John Travolta, Welcome Back Carter. Gracias a John Travolta, la música disco y los musicales cobraron vida en los éxitos de Saturday Night Fever y Gris. El actor experimentó el estrellato mientras seguía apareciendo en Welcome Back Carter. Esta comedia muestra a Travolta en el papel de un estudiante de secundaria problemático. Durante su carrera, saltó por primera vez a la pantalla grande en la adaptación de Stephen King, Carrie, pero el actor siguió apareciendo en Welcome Back Carter a lo largo de sus cuatro temporadas. No pasarían décadas hasta que Travolta regresara a la pantalla chica. Para entonces, su legado musical seguía inspirando a sus fans a seguir su ritmo. A pesar de sufrir un periodo de declive, volvió a la cúspide del estrellato con Pulp Fiction para un resurgimiento de su carrera. Ver a Johnny Depp en la película de 21 Jump Street fue una sorpresa divertida, pero décadas antes fue la serie de televisión la que le valió el estatus de ícono a adolescente. El actor fue el modelo del drama criminal antes de abandonarlo en la cuarta temporada. Para entonces, Edward Scissorhands le dio a Depp el reconocimiento en la pantalla grande que necesitaba. Películas como A Quién Ama, Gilbert Grape y Ed Wood lo consagraron como protagonista. Por supuesto, fue la franquicia de Piratas del Caribe la que lo impulsó a la fama mundial, ya que Jack Sparrow se convirtió en un pilar de la cultura pop. Con muchos otros personajes populares como Willy Wonka, Sweeney Todd y Gellar Grindelwald en su haber, los días de Jump Street de Depp son ahora el comienzo de una filmografía celebrada. Número 15. Ariana Grande, Victorious y Sammy Cat. Más que una carrera como actriz, el ascenso de Ariana Grande a la cima fue debido a su éxito musical. Después de comenzar en la serie de Nickelodeon, Victorious como la adorable y torpe Cat Valentine, Grande protagonizó brevemente un spin-off llamado Sammy Cat. ¿Qué fue esa voz? Creo que es el sonido de dos chicas que se han subido en una barba de barba. Bueno, no me dices, ¿verdad? Sin embargo, el lanzamiento simultáneo de sus álbumes Yours Truly y My Everything la disparó a la popularidad. Y así, protagonizar una comedia de Nickelodeon parecía insignificante frente a una carrera como cantante en constante crecimiento. Número 14. Adam Driver, Girls. Entre los actores más versátiles de los últimos años, Adam Driver ha protagonizado dramas oscuros, thrillers de acción y superproducciones de gran presupuesto. ¿Sabes que puedo tomar lo que quiera? El actor ganó mayor atención por primera vez por interpretar a Kylo Ren en la trilogía secuela de Star Wars. Pero la racha de elogios críticos de Driver comenzó con Girls de HBO, en la que apareció durante toda su emisión. ¿Hannah? Yo escucho donde estás, y como un extranjero mirando, estoy impresionado. Sorprendentemente, Driver estuvo en Girls durante los lanzamientos de éxitos como Inside Llewyn Davis, Silencio, Logan Lucky, así como durante su papel en Star Wars. Ante tanta aclamación en la pantalla grande, no se puede culpar al público general por desconocer la serie de HBO. Desde su conclusión, Driver ha dejado un legado mayor con actuaciones bien recibidas en Historia de un Matrimonio y La Casa Gucci. Número 13. Jason Segel, How I Met Your Mother. Barney Stinson, interpretado por Neil Patrick Harris, podría recibir la mayor parte del amor. Pero Marshall hizo una gran interpretación. ¿Has pensado en cuántos tipos de peces hay? Y los nombres de esos peces. How I Met Your Mother logró durar nueve temporadas sin que nadie del elenco principal la abandonara. Sin embargo, tres años después de la emisión del programa, Jason Segel escribió y protagonizó Forgotting Sarah Marshall, una comedia obscena que obtuvo 85% en Rotten Tomatoes y estableció a Marshall como un actor rentable. Jason demostró ser un éxito en la pantalla grande y pequeña y consiguió papeles en Despicable Me, El Resurgimiento de los Muppets y Eternamente Comprometidos. No hay que ser competitivos, pero nuestra casita va a ser mucho mejor. Número 12. Katherine Heigl, Grey's Anatomy. Heigl se convirtió en un hombre muy conocido por su papel de Issa Stevens en Grey's Anatomy. Katherine sigue siendo la única miembro regular del elenco del drama médico en ganar un Emmy por el programa. Su estrella brilla más que nunca, ya que Heigl lideró éxitos de taquilla como Knocked Up, 27 Dressers y The Ugly Threat. En ese momento, también era la única miembro de la serie que aparecía en televisión y cine todo el tiempo. Si bien su mandato en Grey's Anatomy es recordado por la controversia que circuló con Issy saliendo del programa, Heigl siguió siendo la estrella principal en sus películas y programas de televisión posteriores, incluyendo El Baile de las Luciérnagas de Netflix. Soy una legenda de Dios. Es cierto que eres. Número 11. Dan Stevens, Downtown Abbey. Desde Yorkshire hasta la Francia del siglo XVIII, el talento del actor inglés es atemporal. Downtown Abbey capturó los corazones de los espectadores de todo el mundo, en parte debido a la interpretación de Dan Stevens como Matthew Crawley. Antes conocido por su trabajo teatral, Stevens le dio al drama histórico tres temporadas antes de irse para probar algo nuevo. Al principio, la apuesta no valió la pena, Jacket y Cass de 2014 fue la película más importante del actor. Pero Stevens alcanzó el estrellato con la versión en live action de Disney para La Bella y La Bestia. Número 10. Woody Harrelson, Cheers. El personaje de Woody Boyd fue creado después de la muerte del anterior bartender de Cheers, Coach, interpretado por Nicholas Colasanto. Sin embargo, Woody Harrelson se ganó al público con su encanto juvenil y permanecería en la comedia durante ocho temporadas más. Sam, un gato y un gato no juegan juntos, son enemigos inmortales, no saben los mismos juegos. Cerca del final del programa, Harrelson muestró sus dotres interpretativos en White Man Can't Jump, que impulsó su carrera cinematográfica. Natural Born Killers de 1994 reconfirmó su lugar en el cine, cuando Harrelson cautivó con su actuación contraria a los papeles por los que se le conocía. Es solo un muro, hombre. Todos los criaturas de Dios lo hacen en alguna forma o en otra. Desde entonces, el actor ha ampliado sus horizontes, apareciendo en películas de acción como Zambiolan y películas de la franquicia como Los Juegos del Hambre y El Planeta de los Simios. Nada mal para alguien que comenzó atendiendo el bar. ¡And Cheers! Número 9, Chris Pratt, Parks and Recreation. Nada puede reemplazar la música de Mouse Rat, aunque en la de Guardianes de la Galaxia se le acerca mucho. Chris Pratt comenzó como un compañero fiel en el drama televisivo Everwood, antes de conseguir su papel como Andy en Parks and Recreation. Andy Dwyer, seguridad, suites, body man, javelin, si necesitas. Si bien Andy siempre hacía reír, muchos se sorprendieron cuando Pratt fue elegido como Star-Lord en el éxito de taquilla de superhéroes de James Gunn. Guardianes de la Galaxia y la actuación de Pratt recibieron elogios casi universales, convirtiendo al actor de televisión en una de las estrellas más importantes de Hollywood. Pratt aparece en la trilogía de Jurassic World, así como en Infinity War de Marvel. Y de esa forma, Andy y Pratt llegaron para quedarse. Número 8, Jennifer Aniston, France. Con solo aparecer en uno de los programas más exitosos de todos los tiempos, todo el elenco de la comedia básicamente tuvo la vida arreglada más allá de la serie. ¿Ves? Es así que compramos cosas. Si bien los seis Friends consiguieron papeles fuera de televisión, Jennifer Aniston es la única que eclipsó por completo la serie que la hizo famosa. Gracias a algunas lucrativas comedias románticas, incluidas Office, Space y The Break Up, Aniston se estableció como una actriz cómica confiable, capaz de defenderse junto a cualquier otra celebridad. Dejando de lado la carrera cinematográfica de Aniston, los medios siempre han estado al tanto de su vida privada, asegurando que la actriz sea conocida por algo más que su papel de Rachel. Número 7, Donald Glover, Community. Escritor, actor y rapero. Childish Gambino es el paquete completo. Antes de conseguir el papel de Troy Barnes en Community, Donald Glover abrió su camino como escritor en Furry Rock. Aunque no es ajeno a la cámara, Troy fue el primer papel actoral de Glover, que duró los siguientes cinco años. Mientras tanto, el actor lanzó dos álbumes bajo el seudónimo de Childish Gambino. Prefiriendo centrarse en su propio trabajo, Glover creó y protagonizó Atlanta, una comedia dramática muy aclamada que ganó múltiples premios Emmy. Como Childish Gambino, también se llevó a casa un Grammy por Redbone, aumentando su fama a otro nivel. Número 6, George Clooney, E.R. George Clooney, una estrella de cine rentable y productor renombrado en la actualidad, tuvo su gran oportunidad cuando fue elegido como el Dr. Doug Ross de E.R. El papel le valió un par de nominaciones al Emmy y al Globo de Oro, y durante cinco años, Clooney hizo malabarismos con una apretada agenda televisiva y cinematográfica, incluidas las películas Out of Sight y From Dust Till Dawn. En 1999, Clooney hizo su última aparición como miembro del reparto a tiempo completo y puso su mirada en Hollywood. Al cabo de un par de años, el carismático actor compartía pantalla grande con Brad Pitt, Matt Damon y Julia Roberts en Ocean's Eleven. Número 5, Will Smith, The Fresh Prince of Bel-Air. ¡Hey, look who's here, Benson! Música, televisión y cine. No hay nada que este príncipe no pueda hacer. Cuando el príncipe del rap, como es conocido en Latinoamérica, apareció en escena, DJ Jazzy Jeff y Fresh Prince ya habían lanzado tres álbumes de larga duración. Nacido y criado en Filadelfia, la enorme personalidad y carisma de Smith sobrevivieron a la transición a la pantalla chica, transformando al rapero en un nombre muy conocido. Música, televisión y televisión Después de conquistar la música y la televisión, la industria cinematográfica fue el siguiente paso lógico, con Independence Day y Men in Black, que consolidaron a Will Smith como una celebridad de primer nivel. Número 4, Michael J. Fox, Family Ties. ¿Quién más puede decir que se convirtió en hombre lobo y viajero en el tiempo en el mismo año? Michael J. Fox es sinónimo de los años 80 y trabajó en varias series de televisión antes de conseguir el papel de Alex B. Keaton en Family Ties. Poco después, Steven Spielberg y Back to the Future llamaron a su puerta, impulsando a Fox a las grandes ligas. El clásico de ciencia ficción resultó un éxito instantáneo y generó dos secuelas, aunque Michael J. continuó apareciendo en Family Ties. Una vez que Alex B. Keaton terminó por un tiempo, Fox se centró en el cine antes de regresar con aclamación a la pantalla chica en Spin City. Número 3, Melissa McCarthy, Mike and Molly. La enérgica actriz llevaba más de una década en el negocio cuando Mike y Molly salió al aire. En tres años, Melissa McCarthy pasó de ser una actriz casi que desconocida a uno de los principales talentos cómicos del cine y televisión. ¡Hey! ¡Suscríbete mi boca! ¡Mira! ¡Increíble! Después de su actuación estelar en Bridesmaid, McCarthy trabajaría repetidamente con el director Paul Feig en papeles protagónicos en The Hit, Spy y la nueva versión de Cast Busters de 2016. A pesar de ser uno de los talentos más solicitados en Hollywood, McCarthy siguió comprometida con Mike y Molly, que duró seis temporadas completas antes de que la comedia terminara. ¡Suscríbete! ¡Oh, la mejor mujer de la que sea! ¡Suscríbete! 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 Número 2, Steve Carell, The Office. DJ in a Carvey Show duró siete episodios cortos, pero logró regalarle al mundo dos futuras estrellas. Junto a Stephen Colbert, Steve Carell actuó en The Daily Show antes de conseguir el querido papel de Michael Scott en la versión estadounidense de The Office. Si bien el falso documental no tuvo tanto éxito durante su primera temporada, la actuación de Carell en Virgen a los 40 atrajo más atención a la serie. Durante unos siete años, Carell equilibró una carrera cinematográfica y televisiva antes de jubilar el personaje de Michael Scott. Desde entonces, el comediante se ha diversificado en diferentes géneros, incluido un papel nominado a la academia en Fox Hatcher. Aún no llegamos al final, pero ya casi. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos el puesto número uno. Número uno, Robin Williams, Mark y Mindy. El incomparable Robin Williams deleitó a los fanáticos durante décadas con su estilo de comedia de alta energía. ¡Good morning, Vietnam! Williams también es conocido por ofrecer interpretaciones dramáticas sinceras en películas como Dad Poets Society, Despertares y Good Will Hunting. Lo que algunos podrían pasar por alto es que Williams comenzó interpretando a un extraterrestre en Mork y Mindy. ¡Soy Mork, de Mork! ¡Nanú, nananú! Como parte de la franquicia Happy Days, Mork vivió divertidas aventuras a finales de los 70 y principios de los 80. Además de su creciente carrera como comediante, Williams apareció en películas populares como Pop-Eye o Popeye como es más conocido y El Mundo Según Garp, mientras Mork y Mindy todavía estaban al aire. Después de la cancelación de la serie, Williams siguió adelante, entreteniendo a los espectadores con personajes clásicos como Peter Pan, Ramón y Lovelace, Theodore Roosevelt y el genio favorito de todos. ¡The ever impressive! ¡The long contained duck! ¡The often imitate that! ¡But never duplicated! ¡Duplicated, duplicated, duplicated, duplicated! ¡Genie of the lamp! ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Qué otro actor de TV que haya superado su fama en TV conoces? Déjanos saber en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.